Continuamos con más información, habíamos informado sobre el robo de dos bicicletas sobre fines de la semana anterior, vamos a hablar con la otra damnificada, está en línea Florencia Florencia, buen día, muchísimas gracias por atendernos Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Florencia, bueno, la otra bicicleta de la que ya habíamos estado hablando era la tuya Contanos en tu caso, ¿cómo y cuándo te diste cuenta que faltaba tu bici? Exacto, era la mía, y nos enteramos alrededor de las 5 menos cuarto de la mañana que Caro, la otra chica a la que le robaron la bicicleta, nos empezó a tocar el portero avisándonos que, bueno, que había estado, estaba la puerta al portón abierto que se habían llevado de las cuatro bicicletas que había, la de Caro y la mía Ahí bajamos y, bueno, vimos que no estaba Así fue como nos enteramos Habían radicado las denuncias correspondientes Exacto, Caro en ese momento, al rato, llama a la policía, vinieron, sacaron algunas fotos y de ahí nos dijeron que vayamos a hacer la denuncia Así que la hicimos el viernes, alrededor de las 7 y media de la mañana pero no hay noticias Hasta ahora nada Nada, ni una noticia, no, no O sea, lo que sabemos es por lo que nosotros salimos a caminar con Caro con gente conocida o gente que vio cosas pero nada, más que eso, por parte de la policía, nada Florencia, veíamos que, al menos por una de las cámaras de seguridad de los vecinos alcanzan a ver que fue una sola persona lejos de lo que uno puede llegar a pensar al llevarse dos bicicletas fue una sola persona Exactamente Exactamente Lo que vieron fue en sí fue una persona la que lo vio que sí ve cuando sale con mi bicicleta Lo que no sabíamos era qué había pasado con la otra pero después tuvimos el contacto con un joven de aproximadamente 15 años que nos dijo que estaba en el parque alrededor de las 4 y media de la mañana y ahí vio como venía este chico andando en mi bicicleta y con la otra la llevaba como de tiro Ve que llega al parque se mete por González del Solar en contramano esta persona con las bicicletas y dobla en la cuadra de atrás del parque que no recuerdo el nombre y ve que viene un móvil claro ve que viene un móvil por la perpendicular digamos cuando ve que viene el móvil pega la vuelta y se mete por Sunny para el lado de atrás digamos de la ruta 226 me parece que es pero eso digamos la última imagen o comentario que tenemos acerca de la persona sí que iba con capucha con gorra o sea tanto la persona que lo vio salir de acá del edificio como los chicos de estos la misma descripción gorra y capucha o sea que eso también por ahí si si llegamos a tener cámaras por ahí nos dificulta para ver la cara pero toda información que se pueda obtener es valiosa bueno hablábamos con Carolina y nos decía primero la bronca de que hayan ido y elegido las dos bicicletas más caras pero además eso el costo que tiene y la utilidad que ustedes le dan exacto si es el costo tanto material como económico pero también emocional por ejemplo a mi me la habían regalado y nada es también perder algo que que es tuyo y que decían por lo tuyo ya ya es complicado y te da impotencia angustia bronca porque ya es como que la gente así empieza a decir por tus cosas y nada tenés que ponerte a agradecer de que a vos no te haya pasado nada es así qué suerte que no estaba o qué suerte que claro dentro de todo lo malo te tenés que quedar con que a vos no te pasó nada Florencia por supuesto que seguimos pidiendo que cualquier persona que la vea son dos bicicletas de características muy particulares la tuya es de color negro con algunos detalles en fucsia exacto la marca que es Benzo está en fucsia y las manoplas también eran fucsia así que si esas digamos las características por ahí más llamativas y bueno la de caro era celeste marca bayro las dos rodadas 29 bueno cualquier información pueden avisarles a ustedes a la policía son bicicletas que no son comunes que no cualquiera puede tener por el costo justamente y que es importante que si alguien las ve avise exactamente cualquier información bueno el número de caro está en las publicaciones yo les dejé a ustedes mi número por si después lo quieren compartir o si no a cualquiera en las redes sociales nos pueden encontrar también la publicación por suerte ha sido compartida por mucha gente agradecemos eso también porque eso ayuda y si formas de encontrar nos van a encontrar seguramente Florencia te agradecemos muchísimo por atendernos ojalá sirva la insistencia a través de las redes sociales y de la nota para que la gente aporte información quedamos también a disposición desde la radio para que aquellos que quieran contarnos si vieron algo si saben algo por supuesto que estamos a disposición para eso bueno muchísimas gracias Andrea por preocuparse y permitirnos comentarlo a disposición que tengas buen día dale igualmente hasta luego bueno Florencia otra de las víctimas del robo de bicicletas esto fue el viernes pasado se llevaron dos del mismo lugar el viernes hablábamos con Carolina y ahora ella la impotencia de que haya alguien que venga a decidir por lo que es tuyo esa es la situación que les toca vivir y están pidiendo información una bicicleta Bayro un avenzo de características muy particulares que se llevaron aparentemente para el lado del parque de ahí hacia atrás como yendo hacia la ruta 226 bueno era una sola persona un joven que estaba con capucha y con gorra como siempre tratan de camuflarse para que las cámaras no los detecten pero ojalá la gente lo detecte lo vea sepa y además denuncie